Segundo bloque de esta edición. Vamos a contar una iniciativa que se ha presentado en el Consejo y que tiene que ver con una iniciativa de la Edil Ana Figueroa Casas, de ella estamos hablando, ah perdón, de Renata Gilotti, de esto se trata, y tiene que ver con una iniciativa para aquellas personas que perciben planes sociales, tratar de llegar a un acuerdo y hacer que estas personas cumplan algún tipo de contraprestación. Estamos hablando de personas entre 18 y 24 años y esto se debería generar a partir de esta iniciativa con un acuerdo con la Nación, entre el municipio y la Nación. Vamos a conocer los detalles. Es un programa que estamos creando por ordenanza para que se le exija a las personas que trabajan y cobren un plan social en la ciudad de Rosario, presten una contraprestación a través de un convenio que pensamos que el municipio puede firmar con el Gobierno Nacional y con la provincia, y que de esta manera se empiece a trabajar, que es un laburo que vamos a tener a mediano y a largo plazo, de un cambio cultural que tenemos que hacer en la sociedad, a entender que tenemos que ir camino nuevamente a la cultura del trabajo y del esfuerzo. Y en esto, básicamente, el concepto del proyecto tiene que ver con esto, con de qué manera empezamos a articular posibilidades, que se puedan hacer tareas distintas en la ciudad de Rosario, que hoy también entiendo que sería muy beneficioso para la ciudad, porque la ciudad lamentablemente está pasando una situación bastante abandonada de su gestión, y que hay un montón de gente que podría colaborar en la limpieza, en el reacondicionamiento de los espacios públicos, ayudar ahora en este contexto de pandemia en la organización de los vacunatorios. Me parece que sería interesante y que la ciudad no puede seguir mirando para otro lado en este contexto. Hay un montón de planes y de programas que los jóvenes, muchos de entre ellos, de entre 18 y 24 años, no realizan ninguna contraprestación por eso. Entonces, nos parece que es importante trabajar muy fuerte en esta iniciativa de ir inculcando lo importante que es el trabajo, salir de un lugar de vulnerabilidad mediante el esfuerzo propio y no de lo que el Estado te puede ir dando.